Sonido Máximo Vengo a confesarte la verdad Aunque no me creas Siempre te engañé Tú no eres feliz y yo no sé Porque fui el primero Quien te hizo mujer Así se está iniciando Así se está viendo ese piso de baile Hoy en Eclesi Mojita Universidad de Carnaval Muchas pero muchas felicidades Quédate con él Quédate con él Quédate con él Yo te olvidaré Cuando ya yo no sé Quédate con él Quédate con él Quédate con él Borra mi recuerdo Con mentiras, amor Hazle tus cantajes Quédate con él Y para el cachito bonito Ay, ay, ay Que suenen esos favorcitos Ritmo y sol Quédate con él Sonido Máximo El pequeño olojón de aquí del chalco El pequeño olojón de aquí del chalco El pequeño olojón de aquí del chalco Que suenen con él El pequeño olojón de aquí del chalco Tío Máximo El pequeño olojón de aquí del chalco el primero, quien te hizo mujer, se va el tema, quédate con el, quédate con el, quédate con otra yo no se, quédate con el, quédate con el, quédate con el, quédate con el, borra mi recuerdo, con mentiras amor, hazle tus chantajes, quédate con el, borra mi recuerdo, con mentiras amor, hazle tus chantajes, quédate con el, quédate con el, quédate con el, quédate con el, Gracias.